Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego El Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Ubisoft cree que la actual generación durará al menos dos años más Si, la PS4 Pro y la Xbox One X aún tienen dos años por delante hasta que salga una nueva consola Es un poco más de lo que estaba previsto inicialmente, aunque sorprenda a todos Y es que en la reunión con los inversores y analistas para informar sobre los resultados de la compañía En el último trimestre Ubisoft ha estimado que la actual generación de consolas en referencia a PS4 y Xbox One Durarán al menos dos años más La editora cree que PS4 Pro y One X a la venta desde ayer han ampliado el tiempo un poco más de lo tradicional Ubisoft aclara que no tiene información privilegiada que pueda compartir públicamente y que refuerce esta idea Pero sí que es su opinión al respecto y que tendrá un poquito de duración más de lo previsto inicialmente Además Ubisoft apoya estas revisiones de consolas asegurando que funcionan mejor que vender Para vender sobre todo juegos que los accesorios tipo Move y Kinect Con los nuevos modelos puede producir los mismos juegos y venderlos en cuantas consolas sin inversión Y sin segmentar a los jugadores como hacen los accesorios Lógicamente esto para ellos es mejor porque más tiempo Controlan más las consolas de actual generación Y pueden seguir haciendo juegos más fácilmente Con menos costes por supuesto Así que información importante sin duda alguna Os voy a dejar también un link aquí en los comentarios Para que, bueno, apoyéis en una encuesta que estoy realizando Y muchísimas gracias a todos por estar ahí Como siempre dejar vuestro like, compartir la información Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.